Hey chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video de Digital Master Adventure Evolution o Digimon Warfare Y el día de hoy les traigo un importante anuncio de 3 nuevos sorteos Uno de ellos va a ser cuando lleguemos a los 4500 suscriptores Y el segundo va a ser cuando lleguemos a los 5000 suscriptores El primer sorteo podrán participar todos los jugadores de Digimon Warfare o Digital Master Adventure Evolution La forma de participar es que en los videos antes de llegar a los 4500 suscriptores A partir de ahorita y unos videos anteriores Tendrán letras ocultas Esas letras ocultas forman el nombre de un Digimon que ya se encuentra disponible en Digimon Warfare O Digital Master Adventure Evolution No cuenta China, ok? Lo que ustedes tienen que hacer es que cuando lleguemos a los 4500 suscriptores Tendrán que decirme el nombre del Digimon Cuidado, si ustedes comentan El Digimon es tal Lo tomaré como su participación Si su respuesta es errónea No podrán volver a participar, ok? Así que no se arriesgan Al menos que estén 100% seguros de quién es el Digimon El sorteo será presencial Cuando lleguemos a los 4500 Y el premio será Una recarga de 300 diamantes Deben entender que tienen que dejarme tanto su ID y contraseña Para yo poderles meter la recarga Si tienen algún problema o desconfianza Hagan caso a este sorteo Para los siguientes sorteos Uno será exclusivo solamente para sponsors Y el otro para sponsors y suscriptores Ok? Suscriptores normales El sorteo de sponsors Van a poder participar Todas aquellas personas que lleven al menos Más de 3 meses En el nivel campeón Más de un mes en nivel ultra O más de... Bueno, prácticamente cualquier mega puede participar Perdón En ese punto, ok? Para el sorteo universal Que sería de sponsors y suscriptores normales Será con la siguiente temática Todos los videos a partir de anunciar El inicio del sorteo De los 5.000 suscriptores Participarán, ok? Todos los videos En la descripción de cada video Se mencionará la cantidad de visitas Que se requiere en ese video Para conseguir una participación en ella La número 3 Sería que cada vez que consigamos 10 likes Se añadiría una participación extra Que quiere decir Si tenemos... Si conseguimos la cantidad de visita Y tenemos 25 likes Conseguiríamos un total de 3 participaciones Ok? Para poder participar Deben dejar un comentario Al fin... Un comentario Cualquier comentario del video Yo lo sé Y al final del comentario Su nombre de jugador Espacio Una S mayúscula Y el número del servidor Ok? ¿Por qué deben dejar un comentario? Actualmente YouTube maneja de forma automática Entonces si ustedes solamente se manejan En poner su nombre de jugador Espacio Y el servidor En varios comentarios En varios videos Van a tomarlo como spam Y los van a bloquear Y yo no me voy a enterar Ok? Entonces les recomiendo Que dejen un comentario sencillo Algo gracioso Lo que ustedes gusten Ok? Eso es para evitar esos problemas Eh... Los videos que nos den referentes A Digimon Duplicarán las participaciones Ok? Aquellos videos como League of Legends The Resident Evil O cualquier otra cosa Que me atreva a jugar Ok? Inclusive en streams Eh... El sorteo para sacar A los participantes Del sorteo final Se dará Ya saben Cada fin de semana Se tomarán Y se conservará En una lista En un listado Para ver Quienes van consiguiendo Ok? Y finalmente El sorteo final Cuando lleguemos A los 5 mil suscriptores Es presencial Chicos Va a ser presencial Yo lo sé Eh... La razón Es muy sencilla Eh... La última vez O sea La persona que ganó No recibió Y como que Volver a hacer el sorteo Fue un poquito tedioso Así que Se canceló Ok? ¿Cuál es el premio De estos dos sorteos? El premio Tanto como el sorteo Para sponsor Y como sorteo universal Van a ser Un pase de batalla Para cada uno Un pase de batalla Para el sorteo Sponsor Y un pase de batalla Para el otro Ok? Así que Pues inviten amigos Al canal Para que lleguemos Muy pronto A la meta Que sería la mitad Al botón Estamos Estoy tratando De llegar a eso Nunca lo había considerado Y hoy dije Pues vamos a ponerlo Las pilas Y vamos a intentar Conseguir ese botón 10 mil suscriptores Así que He decidido Poner Un La mitad ¿Vale? Para hacer un camino Especial con ustedes Inviten amigos Que conozcan el juego Que quieran divertirse Conmigo Ya saben Que hacemos cada cosa Y bueno Eso sería todo Acerca de los De los sorteos Espero Y contar con su apoyo Igualmente Posiblemente Haga una intro Pequeñita En cada video Este Para Anunciarlos ¿No? Durante una semana Estaré anunciando Y de ahí Tan tan Puede participar Tanto personas En inglés Español Quien sea Que juegue el juego Puede participar Son bienvenidos No específicamente Españoles ¿Ok? Espero Y hayan disfrutado Del video Sé que es un poco Extraño Pero bueno Estaremos Mañana En un stream Súper emocionante Donde sacaremos Varias extra puertas Varias invocaciones No se lo pierdan Mañana Nos vemos